Nadie puede negar que Kyo, uno de los tres protagonistas del anime Fruit Basket, tuvo una vida triste, como uno de los personajes más odiados del Zodíaco. Para muchos es su personaje favorito ya que se vieron atraídas y atraídos por su personalidad intensa e instintos protectores. Kyo suele ofrecer para la obra un alivio cómico, esto en sus peleas con Yuki, que siempre pierde, y su actitud generalmente intratable que termina siendo adorable para algunos. Sin embargo, como el gato del Zodíaco, Kyo ha tenido que soportar algunas circunstancias horribles. Creció como un paria y fue tratado como indeseable por la mayoría de su familia, y sus perspectivas futuras eran muy sombrías, ya que la parte que le tocó de la maldición es técnicamente la peor. Mientras él se muestra por fuera como alguien fuerte, finge que nada le molesta. En el fondo, Kyo lucha por resolver los años de abuso que recibió, y tiene miedo de lo que el futuro tiene reservado para él. En la historia del Zodíaco, el gato fue engañado por la rata para que no asistiera al banquete que ofreció Dios. Para continuar con esta tradición, como Zodíaco del gato, Kyo está excluido de las funciones de la familia. No solo no está invitado al banquete anual, sino que también está excluido de las reuniones regulares y no es bienvenido en el estado Soma. Akito ignora por completo a Kyo cuando está cerca y no duda en tratarlo como una basura. Kyo finge que no le importa que lo excluyan o este tipo de cosas, pero es obvio por su comportamiento y tono que desearía poder ser parte de la familia. La persona poseída por el espíritu del gato es directamente el objetivo de las burlas por parte de los miembros de la familia Soma. El gato es considerado un estúpido por haber sido engañado tan fácilmente por la rata, y Kyo se toma en serio esos insultos. Tiene un ego frágil y cada vez que es ridiculizado por los demás, inmediatamente se enoja y trata de iniciar una pelea. El gato y la rata en el zodiaco son enemigos mortales, ya que la rata engañó al gato para que no asistiera al banquete de dios, dejando para siempre al gato como un paria, un apestado entre los miembros del zodiaco. Kyo y Yuki continúan esta tradición y Kyo considera a Yuki como su principal rival. A menudo desafiaba a Yuki a una pelea con el más mínimo insulto o mala cara. Si bien Yuki nunca quiere luchar contra él, tampoco evita el conflicto ni se lo toma con calma poniéndolo en su lugar fácilmente. Desde el comienzo de la serie, Kyo nunca ha derrotado a Yuki. Él está maldito y siempre va a perder contra él, sin embargo sigue luchando a pesar de que todo está en su contra. Uno de los aspectos de la maldición del zodiaco que hace que Kyo sea único es que su forma real es aterradora y retorcida, a diferencia de las formas más normales y hasta tiernas de los otros zodiacos. Además, Kyo no puede evitar su transformación en esa forma a menos que siempre use un brazalete hecho de cuentas. Estas cuentas evitan que la maldición se apodere de su cuerpo, pero también significa que se ve constantemente obligado a estar en guardia para evitar volver a su verdadera forma. Así que Kyo vive con el miedo de no poder mantener a raya a su espíritu del zodiaco. El otro aspecto de la maldición del zodiaco, que es específico de Kyo, es que está destinado a pasar su vida en cautiverio. Cada miembro del zodiaco poseído por el espíritu del gato ha pasado parte de su vida en la cabaña del gato, una celda diseñada para mantener su verdadera forma controlada y aislada de los demás. Kyo hizo una apuesta con Akito de que si algún día vencía a Yuki en un duelo, y si ganaba obviamente, evitaría una vida de cautiverio. Akito aceptó el duelo porque estaba convencida de que el destino impediría que lo lograra. Así que, si Toru no hubiera ayudado en romper la maldición, Kyo se hubiera enfrentado a un futuro de soledad. A diferencia de Toru, que no tiene problemas para comunicar sus sentimientos, bueno, a veces, Kyo estaba emocionalmente reprimido. No sabía cómo comunicar sus sentimientos aparte de la ira y la frustración. Esto lo llevó a tener un carácter inestable que lo llevaba a actuar antes de considerar las consecuencias de lo que hace. No fue capaz de verbalizar sus sentimientos por Toru, prefiriendo permanecer en silencio y conformándose a estar cerca de ella por el tiempo que le quedaba libertad. No creía que tuviera un futuro o que pueda liberarse de la maldición, por lo que desconfiaba de sus sentimientos, ya que no quería aferrarse a falsas esperanzas. Mientras que la mayoría de los miembros de la familia Soma, históricamente, despreciaban a la persona poseída por el espíritu del gato, la madre de Kyo lo amaba. A ella no le importaba que estuviera poseído, y lo defendió cuando era niño. Sin embargo, con el tiempo fue influenciada por las opiniones de los otros miembros de la familia, incluido su propio esposo. Y la presión se hizo tan grande que se quitó la vida. Esto hizo que Kyo se obsesionara con la muerte de su madre, obviamente, y se culpara a sí mismo por ello. Cuando Kyo heredó el espíritu del gato, su propio padre lo rechazó. Su padre lo culpó por la muerte de su madre, y llegando incluso a abandonarlo cuando era solo un niño. Y muchos años después, su padre continuó albergando ese odio. Por último, el abuelo de Kazuma fue poseído por el espíritu del gato, así que él está consciente de los horrores que trae esta parte de la maldición. Cuando era niño, él mismo despreciaba los afectos de su abuelo, porque estaba avergonzado y temeroso del espíritu del gato. Kazuma creció para arrepentirse de esa decisión, por lo que cuando se enteró de que Kyo era el nuevo zodíaco poseído por el espíritu del gato, se sintió obligado a cuidarlo. La decisión de Kazuma de adoptar a Kyo es uno de los aspectos más destacados de la serie, pero es difícil no asumir que una gran parte de su decisión fue motivada por la vergüenza, por haber despreciado a su abuelo, y también lástima por Kyo por tener que heredar tal destino. Kyo no es la persona más fácil y accesible, así que llevarse bien con él es muy complicado, y cuando está de mal humor es otro nivel. Dicho esto, es un buen amigo y les llegó a agradar a sus compañeros de clase, sin embargo, cuando era más pequeño Kyo fue intimidado por sus compañeros de clase por su cabello naranja y su mal genio. Tuvo que soportar las burlas y el ridículo de sus compañeros por verse y actuar de manera diferente, y esto lo convirtió en un chico muy muy enojado con la vida. Kyo finalmente logró encontrar una buena amiga en Toru y se logró acercar a los otros zodíacos, pero los recuerdos de esos primeros días permanecieron. Bueno, pregunta para ustedes, ¿qué les parece la historia de Kyo y por todo lo que tuvo que pasar? Que no fue una vida nada fácil, hay que decirlo, al menos hasta que conoció a Toru y ya comenzó a sanar un poco y a, bueno, que las cosas se le vinieran un poco mejor. Pero bueno, vayan comentándome abajo en la sección de comentarios qué les parece lo que tuvo que pasar Kyo Soma, que seguro es de los personajes que a ustedes más les gustó de Fruit Basket. Por otro lado, voy a mandar algunos saluditos que aquí tiempo que no lo hago a algunas personas. Bueno, aquí tengo los comentarios del último video que subí, que fue la reseña de Akatsuki no Yona, la princesa del amanecer. Saluditos para Elana Apasa, para María Fernanda Flores Silva, que siempre está comentando, muchas gracias. Saluditos también para Dani, saluditos para Paula Rodríguez Quiñones, saluditos para Darjen Valverde y saluditos por último para Lara Sánchez, que siempre está comentando también, muchas gracias. Sin más, muchas gracias por ver el video, recuerden suscribirse y dejar su me gusta, que eso ayuda un montón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!